hola amigos bienvenidos a maris y explorer hoy desde la decimocuarta edición del cómic y el manga aquí en castilla y león desde valladolid acompañadme en esta aventura vamos para allá amigos yo he editó libros de autores españoles y autoras de todo tipo de género de novela fantástica por estamos aquí histórica narrativa yo público de todo alberto cantos editor y mágicas son los dos ellos que tenemos y mágica y alberto cantos editor y como somos independientes pues vamos luchando por nuestros autores y ha presentado ha presentado este libro la cabeza la fantasía épica y mitología clásica fantasía épica y mitología clásica muchísimas gracias muchísimas gracias chau chau Gracias por ver el video 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 Aquí tenemos videojuegos de baile y con la última y después y 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